¿Cómo borrar los mensajes guardados en Snapchat? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que debes hacer si por algún motivo te quieres borrar los mensajes que hayas guardado en las conversaciones de Snapchat. Para ello, lo primero que haremos será entrar en la aplicación y después aquí se va a prender tu cámara. Vamos a presionar en esa sección de mensajes que se encuentra en la parte de abajo para encontrar el menú de chats. Después, lo que tenemos que hacer es seleccionar la conversación en la cual están los mensajes guardados que nosotros queremos borrar. Aquí puedes ver que en esta conversación yo tengo tres mensajes guardados. Si yo quisiera eliminar alguno de esos mensajes, simplemente voy a mantener presionado en el mensaje para que se muestre este menú. Se va a mostrar la opción de eliminar, si quieres eliminar completamente el mensaje o simplemente en dejar de guardar. Vamos a presionar aquí en guardar en el chat, luego en dejar de guardar. Así de fácil es como puedes borrar los mensajes guardados en Snapchat. En este caso, simplemente estamos quitando la opción de guardar, pero también puedes presionar aquí en eliminar. Te va a preguntar si estás seguro de eliminar este chat. Presionas en eliminar. Y listo. Ahora dice eliminaste un chat. Pero en sí, es así de fácil, tú puedes eliminar algún mensaje o simplemente decidir si quieres guardarlo o no. Y bien, eso fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.